Hoy, en Toluca, encuentran instrumentos musicales tallados en huesos humanos. Entre los instrumentos encontrados se encontraba un guitarradio, una clavicularpa y un metacarpiano. Perro provoca explosión en Guadalajara. Su dueño lo pensará dos veces antes de cambiar las croquetas. Detectan objetos voladores no identificados en Veracruz. El gobernador ya los mandó a arrestar por no alinearse con la 4T. Operan de emergencia a SAGE. Por suerte, su mangueroctomía fue todo un éxito. AMLO le pedirá ayuda a Joe Biden para resolver la crisis en Argentina. Argentina le pide ayuda a Joe Biden para resolver la crisis de viejitos metiches que no pueden resolver sus propias crisis. Y estudio demuestra que el calor nos pone violentos. Y al que no me lo crea, lo veo en una hora afuera de México. Y esto es el pulso de la violencia. 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 ¡No! Bienvenidos a la policía. ¡Vamos rápidamente! Con esta información. Nepo Babies, no queremos empezar este programa quejándonos como siempre. Así que mejor vamos a empezar con una felicitación. Desde este humilde púlpito queremos extender nuestras albericias y mandarle todos nuestros GPIs a la recién nombrada secretaria de Gobernación, Luisa María, alcalde Luján. Primera en su nombre, tercera en su cargo y segunda al mando de este microbus recién tuneado que cobra hasta que te bajes al que llamamos México. Habiendo dicho lo anterior, sigue una explicación sobre un tuit. Este tuit. Acuñado en las montañas de Mordor, señalado por Emma Watson como un hit tweet, con varios días de trending topic nada más de puro ardor morenista y descrito por el incorruptible Gennaro Villamil y sus otros amigos pagados con dinero público como un petardo de la escatología vulgar. ¡Guau, guau, guau, guau! Más despacio, cerebritos. De este tuit solo diré lo siguiente. La alusión al microbus atendía única y sencillamente a la primera vez que la actual secretaria fue presentada en sociedad. Como que enseñara con vestido de las chivas pero que en lugar de una Homer limusina fue en un microbus bailando al son que le tocaran en esa ocasión. No muy alejada de su actual realidad en la que sigue bailando al son que le toque a Morena, he de admitir. Pero era eso y nada más. El clasismo y machismo. A veces está en los ojos del espectador, chavos. Revísense. Tantita autocrítica que le sobre. Medíquense. Aunque quizás para que no se malinterprete lo que debí poner fue del nepotismo, del amiguismo y del influyentismo a la Secretaría del Gobierno. Algo con lo que mis detractores seguramente se iban a sentir más identificados. ¿Verdad, Chamuco TV? En fin. No es un secreto para nadie que Luisa María es hija de una muy cercana colaboradora de Andrés Manuel. Bertita, papá por siempre Luján. Fundadora de Morena y excontralora durante el mandato de AMLO como jefa de gobierno. Y para aquellos que no sepan, un contralor es aquel que se encarga de auditar, vigilar, administrar y repartir los impuestos o cualquier otro gasto o aportación dentro de la función pública. En pocas palabras, el de los dineros. Más específicamente, el que cobra, cuenta y reparte los dineros. Y si por algo se ha caracterizado esta y cualquier administración comandada por mi viejito santo, es en la opacidad. Tanto de lo que se cobra como de lo que se reparte. Y para poder así de trans, de opacos, perdón, se necesitan la complicidad y la discreción y los favores de un buen contralor. Y de la misma manera que amor con amor se paga, favor con favor se paga. Ya me van entendiendo que, bueno, porque yo no he dicho nada más que datos completamente verificables. Si ustedes están viendo algo turbio o sospechando sospechosismos, yo no tengo nada que ver. Ustedes son los sospechantes. Yo jamás sospechicé. Ustedes los empezaron solo de sospechicos y aquí ya hay mucho sospecho. ¿Seguimos? Seguimos. Pero antes, un poquito de historia. El actual gobierno de México se ha caracterizado por ser incluyente, muy incluyente. Y qué bueno, pero es que luego a los fans se les olvida que la primer secretaria de gobierno y elán viejita, Olga Sánchez Gordero, en cierta ocasión, que le rebotó chueco el brownie cósmico, se fue de hocicos diciendo que había misoginia dentro del gabinete. Luego se retractó, o más bien, en un movimiento cero misógino. El jefecito, el hombre, el patriarca, la mandó a que se retractara y no mucho tiempo después me la renunciaron. Porque no les gusta admitirlo, pero la inclusión y el trabajo en equipo es de dientes para afuera. Todos sabemos que al patrón no le gusta ni que lo contradigan, ni que le rezonguen, y mucho menos que lo critiquen. Me puedo sentir identificado, Hamlo. Y pues a Holguita le cumplieron el único deseo que pedían las navidades con Temo Blanco. Cuello. Pero como en Expo Ganchihuahua ya fue mucho rodeo. Chiste norteño. De lo que se trata aquí es de que Luisa María Alcalde es la secretaria de Gobernación más joven que hemos tenido en toda la vida. Porque si algo caracterizaba al actual gobierno, aparte de ser incluyento, era tener a puro viejito en el gabinete. Pero X. También el problema es que luego los viejitos son muy tercos y no se dejan manipular tan fácil, ¿verdad? ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Eh, nadie. Bueno, Luisa María estudió una licenciatura de Derecho en la UNAM y luego se aventó una maestría también en Derecho en Berkeley, California. Ya saben, esas escuelas fifís donde te enseñan a robar, pero por suerte, ella llevaba siempre un detente el cual le impedía aprender a robar, por lo que solo aprendió a aprender. Ya había sido la mujer más joven en ser secretaria de Estado cuando la nombraron secretaria del Trabajo, donde, por cierto, destacó por iniciativas como el aumento del salario mínimo, su programa de jóvenes construyendo el futuro y su aguerrida lucha contra el outsourcing. Puras ideas y promesas, Andrés Manuel, pero, ey, eso no significa que nada más la pusieron ahí para vigilar que se cumplieran los deseos del presidente sin chistar. No, señor. Digo, no, señora. Luisa también fue diputada federal por Movimiento Ciudadano, además de la imagen de Morena, en uno de los primeros spots publicitarios del partido. Sí, ese donde sale bailando y cantando muy feliz en un microbus. Ya saben, cercana al pueblo, como debe ser quizá la ruta en la que la grabaron, esa que va sobre Chapultepec y te deja en Berkeley, California. Si no la conocen, es su pedo, existe y ya. De la misma manera, el nombramiento como secretario de Gobierno de Luisa María Alcalde a punto de que se termine el sexenio, existe y ya. Su pasado activista y político, sus familiares cercanos al poder, existen y ya. Su trayectoria como funcionaria pública existe y ya. De la misma manera que existen las mascotitas como Genaro y sus amigos que escudan cualquier defensa argumentando temas de género cuando el género de una persona es lo menos importante si lo antecedes cosas como nepotismo, influyentismo y amiguismo. Cosas que nos prometieron que iban a desaparecer en la actual administración, pero que al igual que la Secretaría de Estado más joven en la historia de nuestro país, existen y ya. Solo hay algo que no existe. Las antenas de radiodifusión que Genaro Villamil mandó a poner con dinero público, de esas y del dinero, ni rastro. ¿Verdad, Genaro? Saludos. Nosotros regresamos, no como el dinero de las antenas. Ya somos de la gracia de Puzarapul y que vamos con esta sección titulada El Flash. Amigos, falta todavía un año para las elecciones, pero esto no va a detener a una bola de políticos que ahora buscan su recompensa luego de que hicieron de todo para quedar bien. Unos bailaron, otros también bailaron pero en microbuses, otros pisotearon sus ideales y otros fueron más humillados que Genaro Villamil cada que me dice que no me ubica, pero me manda sus libros con dedicatoria. Genaro, deja de humillarte, gorda. Es por eso que preferimos juntar todas las pendejadas que se les ocurran a estos políticos para llamar nuestra atención en la búsqueda de un puesto en una sola sección. Una nueva sección titulada Corcholacras. Ponchala, Sammy Sosa. Comencemos con el precandidato y dueño de una granja de remolachas Marcelo Ebrard el cual tiene un excelente plan proponer puras cosas que le gusten al presidente como por ejemplo crear la secretaría de la 4T para darle continuidad a las pendejadas que se le ocurran a nuestro viejito. Una cosa más inservible que ya mero le ponen tapete sanitizante. Y por si eso no llama la atención suficiente de AMLO también propuso que la cabeza de esta secretaría sea nada más y nada menos que Andrés Manuel López Beltrán hijo del presidente también conocido como Costalito Yumbio con doble asa. Sin embargo, calla, Andy Junior apenas se despertó a las 2 de la tarde le envió una carta a Marcelo firmada desde los mismísimos Headquarters de Chocolates Rocío un chocolate tan raro como la tesis de su papá porque nadie lo ha visto. En la carta Amli se mostró fúrico tanto que derramó la leche de su cereal en la pijama y le dijo al precandidato que cómo se atrevía a semejante propuesta que qué se cree para proponer algo así que de ninguna manera aceptaría ese trabajo o un trabajo el que sea donde sea. por lo tanto le proponemos a Marcelo otras secretarías que podrían gustarle al licenciado. Secretaría de Culpas a sesenios anteriores Secretaría del Macaneo Secretaría de la Mujer en situación Buchona Secretaría de Secretarías Secretas y por último Secretaría de y chingue su madre Calderón. Pero hay otros candidatos que también se suscribieron al concurso de propuestas pendejas como el hombre que pone el gay en gamer Ricardo Monreal el cual sacó un videojuego para celular llamado Monry Game donde aparece como una pelea un güey que pelea contra ladrones con maletines con dinero y las cámaras de Cuarón. Y a menos de que quieran darle sus datos a Monreal no recomiendo que bajen con esta chingadera que se ve tan chafa y aburrida que ya mero la consideramos cine mexicano. Por último tenemos al hombre que usan de ejemplo las mamás con sus hijos para decir que tienen que estudiar o van a acabar así Gerardo Fernández Noroña el cual no ha tenido un excelente inicio de campaña al confundir Oaxaca con Puebla en Oaxaca o decir que en Guelatao no hay cines cuando sí tienen o cuando pidió que lleven sus propias cartulinas con su nombre a todos sus seguidores bueno a su un seguidor que es un perrito que lo sigue a todos lados porque huele a chorizo con huevo pero en fin al señor se le ocurrió que para ahorrar haría toda su gira vía terrestre y no tiene nada que ver con que no puede viajar en avión porque se niega a usar su transportadora y para su gira usará algo llamado el Noroña Bus que se ve exactamente como lo escucharon igualito al cuarto de un profe de sociología lleno de libros colillas de cigarros y casetes de trova sabemos perfecto hijos que esto es tan solo el inicio de sus falsas humildades de sus intentos virales para pegar con la chaviza de buscar pretextos para hacer campañas fuera de tiempo y tengan por seguro que aquí estaremos reportando estas y otras ridiculeces en su sección corcholacras regresamos cheralitos ¿alguna vez han sentido que su alcalde o delegado no hace lo suficiente por su comunidad? bueno pues probablemente no han escuchado del alcalde de Huehuetan Chiapas y güey que sin pedos pide sobrados con plátano Manuel Ángel Villalobos pues decidió que nada dice feliz día del padre como un espectáculo de strippers en pleno centro de la comunidad este visionario personaje del partido verde este embajador de la utopía este visitante del multiverso tierra 1610 evidentemente no leyó el manual de cómo celebrar un día del padre como nunca sin cagarla como siempre y en un intento por consentir y llevar un poco de alegría y esparcimiento al mártir de casita organizó un convivio donde hubo lo normal payasitos grupo musical rifa de electrodomésticos y los servicios profesionales de unas bailarinas exóticas más destapadas que las corchoratas de mi viejito santo más descalzas que los carmelitas y que lo único que no enseñaron fueron las arginas no es queja yo entiendo que así es el arte pero para que se los cuento si hay video de manera que demos paso a nuestro crítico de cine del pulso de la república y profesor de artes cinematográficas en la preparatoria popular héroes de Anacosari turno vespertino Svadaus Droniak adelante maestro hola Chumel amigos del pulso mi nombre es Svadaus Droniak en el contrametaje Chiapas la nueva Gomorra Chiapas México 2023 la sublime maestría del anónimo director trasciende los límites del celuloide empujando los confines de la cinematografía hacia nuevos horizontes metafísicos metalquímicos metamusil la genialidad de la narrativa se despliega con una exquisita paleta de símbolos y metáforas que seducen al espectador hacia una catarsis emocional y de igualdad herederas de Terpsicore musas de la danza despliegan ebrias de gozo una orgía visual de colores y texturas desafiando las convenciones estéticas y deslumbrando con su audacia postmoderna los mancebos celosos cancerveros que conviven en el jardín de las delicias con estas libélulas son definitivamente un to the force interpretativo donde con cada gesto cada mirada y cada inflexión encapsulan la complejidad humana danza y lujuria lujuria y danza se conjugan en una sinfonía emocional que confluye e influye en armonía con cada fotograma elevando la experiencia cinematográfica a un plano casi cuasi trascendental chiapas la nueva gomorra audaz y vanguardista deconstruye un mosaico narrativo que desafía la lógica lineal invitando a la reflexión y el cuestionamiento de las convenciones cinematográficas ya establecidas per se y demás tensas tensas como hilo de tanga para el pulso de la república se despide de ustedes nunca con un adiós siempre con un au revoir mi ami de cinema es mi chai latte gracias negro gracias maestro brillante como siempre pero como era de esperarse no todos están contentos con este innovador concepto de paternidad positiva varios colectivos criticaron severamente el evento alegando que no son formas de festejar a los papás aunque ninguno de los papás se quejó de las bailarinas y mucho menos de sus formas tampoco presentaron una sola acusación al respecto por su parte la diputada perredista Olga Luz Espinosa quien cumple con todo el perfil para hacerla de pedo la hizo de pedo y sostuvo que este tipo de espectáculo solo contribuye a la cosificación señora las cosas no bailan no es cosificación por lo pronto Chiapas famosa básicamente por ser la cuna de nada ahora se peleará con Michoacán por la denominación de ser la cuna de las carnitas en México no tener pulso de la república ya nada nos extraña o sorprende sabemos que las cosas que son capaces de hacer cualquier político o partido por ganar simpatías o votos especialmente las remoras del verde esperemos que le pongan el mismo empeño a las comunidades que gobiernan esperemos que algún día dejen de sangrar el país y yo especialmente espero con ansias ver como se celebran el día del ingeniero GPI Chiapas invítame amigos en las últimas dos semanas hemos experimentado en México una ola de calor más agresiva que cierto superhéroe de Marvel reclutando para poder prieto eso nos ha traído consecuencias negativas a todos viajar en transporte público se siente como tener menopausia brotes de enfermedades estomacales o yo por ejemplo que ahora necesito champán extra cuando juego golf todos sufrimos por igual chicos y otra de las consecuencias de este calor es el aumento en el uso de energía eléctrica principalmente en las ciudades civilizadas donde la gente tiene clima y si se llama clima no quiero que ningún sede mexiquense me empiece a corregir aquí porque se quitan el calor con abanicos y con champurrado malditos salvajes y justo por ese aumento en el consumo de energía eléctrica México ha experimentado apagones masivos en varios estados a menos a menos de que le pregunten a Liz Virchis Reforma y el Heraldo difundieron una mentira según la cual la Comisión Federal de Electricidad se vería rebasada por la ola de calor que vive en estos momentos nuestro país y que por ello habría apagones esto es falso bueno por los estados que están fingiendo apagones para atacar a la 4T son Nuevo León Coahuila Tamaulipas Tabasco Campeche Querétaro Veracruz y Yucatán con múltiples reportes de coronas completas a las que se les va la luz por jornadas enteras pero nadie ha querido investigar los reportes de que en todas estas ciudades ha habido avistamientos de calderones bajando switches y corriendo de la escena del crimen y estos estados no solamente se inventan que les falta luz también mienten asegurando que sus electrodomésticos se descomponen que la comida del refri se echa a perder y que los negocios pierden clientes pero nosotros sabemos que todo esto es falso solo hay que preguntarle a la Vilchis de nuevo hasta el momento no ha faltado la electricidad las condiciones de operación en todo el país son normales la CFE cuenta con la infraestructura en la red nacional de transmisión y redes generales de distribución para garantizar la demanda de energía eléctrica en toda la república mexicana pero aquí la pregunta es ¿de dónde sacaron todas esas personas la idea de manchar al licenciado Andrés Manuel López iluminador con esta invención de que hay una emergencia energética qué pendejada pues el equipo de investigación y maquillaje del pulso de la república rastreó el inicio de todo este problema al centro nacional del control de energía CENACE hace siempre organismo que declaró que ha estado en estado operativo de alerta pero ¿quiénes son esos del CENACE? ¿para qué partido trabajan? ¿cuál expresidente prista les patrocina sus jueguitos? pues se trata de un organismo que forma parte del gobierno federal depende de la Secretaría de Energía y va por su tercer director en todo este sexenio porque todos le han renunciado al presidente a lo mejor porque cuando ellos se declaran en alerta él sale a decir cosas como esta ajá ¿pero qué le respondería al CENACE? que no hay ningún problema que ellos lo saben o sea nosotros somos los primeros pues interesados en saber lo que está sucediendo porque imagínense que hay apagones el licenciado ya decidió que no pasa nada aun cuando los encargados de revisar las emergencias ya dijeron que están en alerta pero ¿qué van a saber esos pendejos? lo más preocupante de esto es que no es nomás una ola de calor todo esto tiene que ver con cómo los estamos jodiendo el clima y sólo se va a poner peor en los meses que vienen apenas en marzo pasado se reportaba sequía en 80% del país cabrón Nuevo León andaba más seco que morra viendo mi colección de funcos mijo la gente de Iztapalapa ya evolucionó para hidratarse exclusivamente con chicharrones preparados y nuestra energía eléctrica depende en gran medida de las presas miren no soy experto en electricidades pero se me ocurre que una solución podría ser dejar de decir que los generadores eólicos y los paneles solares son feos instalar un chingo de estos y dejar de gastar en refinerías por ejemplo pero no la solución de AMLO ante el calor es esta tomar mucha agua y no exponernos mucho al sol y van a decir sí y no voy a salir a trabajar sí sí se puede hay que levantarse más temprano este cómo se hace en el trópico cómo le hace el campesino muy temprano muy temprano porque ya no se puede a las 12 del día ya no se puede claro que esta es la solución porque en la mañana no hay tanto calor gracias presidente ya detuvo el calentamiento global desde el pulso de la república queremos decirles prepárense para que posiblemente venga otra ola de calor que igual los apagones van a continuar y es posible que hasta empeoren el presidente está mezclando dos condiciones muy preocupantes el valemadrismo de que ya se va de la chamba y la senilidad de que ya se va ajá podemos confiar en que entienda que estamos en una crisis energética alguien que lleva dos años siguiendo la luz regresamos ya estamos de la gracia de mucho a la impugn que vamos rápidamente con nuestra segunda nota charalistos seguro conocen el sonido de se compran colchones refrigeradores esa pendejada y para expertos en fierro nadie como el rebelde mayor el no me dejes caer jamás y versión con rebaba de muñeco Ken Manuel Velasco se compran colchones refrigeradores estufas lavadoras de dinero que simulan operaciones con empresas fantomas por más de 2.420 millones de pesos que terminan financiando la campaña del presidente y a pesar de estar plenamente documentadas no hay responsables detenidos ni carpetas de investigación o algo de fierro viejo que vendan así de charalitos a principios de 2016 se estaba armando una red de lavado de dinero que terminaría financiando la campaña de nuestro licenciado presidente Andrés Manuel López Perdonador el caso de la lavadora verde como la están llamando mexicanos contra la corrupción y la impunidad está lleno de coincidencias para entender este caso hay que hacer lo que Belinda cada vez que cambia de novio seguir el dinero cuando Manuel Velasco era gobernador de Chiapas el estado más pobre del país se dedicó a entregar contratos a seis empresas registradas como empresas fantasma pero no fue hasta 2019 y 2020 cuando a través de una auditoría descubrieron que les entregaron 685 millones de pesos a estas empresas fantasma y uno pensaría bueno el gobierno que prometió acabar con la corrupción y que se la pasa mame y mame con que primero los pobres va a investigar y a castigar este robo pues estarían muy equivocados ahí les va la primera coincidencia en estas fechas se grabó este video del hermano del presidente recibiendo millones de pesos en efectivo en sobres amarillos que el mismo Pío admitió haber entregado para financiar la campaña de Andrés Manuel pinches billetes todos se parecen y puede que unos de los que se perdieron en Chiapas hayan terminado en la campaña pero no sabemos ni cuáles ni cuántos ni que fuera billetólogo para saber cómo chingan los conservadores el primer desvío detectado es de 2016 pero luego en 2021 detectaron otro por más de 500 millones millones de pesos y tampoco pasó nada millones de pesos se entregaron por concepto de producción y diseño de campañas publicitarias y de qué se trataban esas campañas publicitarias chumis estarán preguntando ustedes mis charalitos curiosos pues ahí les va ¿están queriendo pues cambio para tener gente no tiene porque no tiene está cambiando porque si no no le está quedando si el cambio ¿Jenny y Pablo Alfonso? ¿Qué bien Jenny? ¿Eres al rostro padre? ¿Usted no puede conseguir 100 pesos? ¿Para algo de 500? ¿No? ¿No? No ¿Pero es Jenny y quién más? Qué raras campañas publicitarias fíjate parece dinámica de TikTok de te doy 400 valos y votas por Morena como para decirle duplícala y dáselo al siguiente y chingas a tu madre así fue formándose la carrera política de Manuel Velasco desviando unos milloncitos por aquí unos milloncitos por acá entre los proveedores de Velasco hay más fantasmas que en todo Comala y en 2022 se voló la barda y se detectaron desvíos por más de mil millones de sí se robaron mil millones de pesos del estado más pobre del país y el presidente que prometió acabar con la corrupción no lo va a tocar al contrario ya le dio chance de colarse entre la lista de corcholatas ¿qué favores debe mi viejito a Velasco? ¿tiene más videos de su hermano recibiendo dinero? ¿por qué? no creo que 2.400 millones quepan en sobres amarillos sea lo que sea Manuel Velasco nos demostró que el boleto para ser corcholata vale por lo menos 2.400 millones de pesos ahí por si alguien se quiere animar todavía están a tiempo desde el pulso de la república estamos ansiosos por ver qué va a prometer en esta campaña acabar con la corrupción acabar con la pobreza conseguir a Poncho Rara para RBD por favor sí sea lo que sea ojalá y ya no le cueste millones de pesos a la gente de Chiapas no nos deje caer jamás regresamos muchas gracias por sus donaciones todo lo recaudado será para un privado para los padres de familia en Chiapas yo soy Chumel Torres y los espero todos los lunes y los jueves en punto de las 8 de la noche y yo me voy pero no me voy sin antes recordarles como cada semana que los amo estúpidos que bárbaro que delivery el pulso de la república 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 el pulso de la república